Hey, la 4E1M Dice Y le metimos en tiñanto, eh A pesar del tiempo Y conocen mi nombre, eh Llegamos al party, y armamos el descontrol Descontrol, del descontrol ¿Qué hicieron estos locos? Se infectó la ciudad y el evento La mano siempre lado a lado Resco el ritmo pesado, tranquilo que ando concentrado Dispito mi niño, mi instinto veloz, pero siempre relajado Feka, calibre pesado, he checa El mismo cabrón que desde el inicio Siempre he callado y doble de la mesa, hey Mira, descontrol de ratos, cantando, escribiendo, dando Tirando letras de calle, que varios en dos, tres lados Captando, si notas algo ya extraño Tranquilo, mijo, no es malo, es algo que suelo hacer diario, hey Cuatro, eh, un, motivo de cantar diferente Tinta y hoja, renglón y prosa y el beat candela Se siente, bang, acelerado, cantente y más L, aprendemos fuego, level, elevo, se cae el cantón Seguimos don't stop, oh, más Siempre vamos por más, tan, todo ando de que hablar Dembo, domino y calla por la esquina Suena y no más, tres, la zona que marcó Dos años en la misión, uno de uno por uno Lento y seguro, suena mejor, oh Mi mente dice que lo que haga no te importe Mi voz me dice que milagres por montones Que lo que canto son renglones Renglones que te arman varios descontroles Mucho gusto, soy la miel Soy una maldita bendecida por su R.A.B. Ves lo que ves, solo somos tres Tres cantando al aire pa' que muevas tu cabeza Mi niño, mi niño, tranquilo, tranquilo Nadie le va a quitar nada, vaya con sigilo En el evento damos fire Si es que tú le dudas o dudas de mi style Boom, kaboom, se armó el piso Las manos en el aire, todos en el piso Llegaron mentes, no son delincuentes Pero son los fuertes, con aires de valientes Y a pesar de las circunstancias Nunca perdí la fe Esto se trata de constancia Yo no me detendré Mi jefa me decía Aléjate de la vacancia Conlleva a la delincuencia Yo no te quiero perder Ahora sin orgullo es estarte en mi show Cuando fue el top flow Que armó el descontrol Quizás no un doctor No perdí el tiempo Un rapper del top Vino del montón Reales Abala lo que digo mi gente Iguales Hay muchos falsos, más soy diferente Dale A eso con todo dijo mi padre Arre Todos con las manos en el aire Todos cabeceando con las manos en el aire 4-9-2-6 El desorden se arma el baile Es un descontrol Si hablamos de hacer un desmadre Es la 4-E-1-M Dicen por la calle Y le metimos en tiñanto A pesar del tiempo Y conocen mi nombre Llegamos al party Y armamos el descontrol Descontrol, el descontrol Que hicieron estos locos Se infectó La ciudad Tiene vento oro La papá La papá La papá